Yo todavía no sé si perdonárselo porque te recuerdo que hay un Mustang que es 100% eléctrico, que es además un SUV y que para mí es totalmente una herejía, pero yo creo que no es sólo mi opinión, es que los responsables de Ford creo que no podían dormir bien, que no conciliaban bien el sueño y por eso han buscado resarcirse. ¿Cómo? Pues creando el Mustang Mach 1, que es el que tengo justo aquí a mi lado, con 460 caballos y que según ellos es la versión, la opción que es más orientada o que está más orientada al circuito. Pues bien, lo tengo aquí a mi lado, en este fantástico color azul, estoy aquí en el circuito de nuestros buenos amigos de KOTAR, así que sólo puede pasar una cosa y es que este coche demuestre que realmente se lleva bien con una pista como esta. Luego te hablaré de este interior en cuanto a lo que son calidades, equipamiento y demás, pero lo que tengo que hacer ahora sobre todo es hablarte de qué es lo que tiene, qué argumentos ofrece este Mustang Mach 1 para comportarse bien en circuito. Cosas buenas de este Mustang, bueno, pues que Ford ofrece o sigue ofreciendo al conductor muchísimas posibilidades de configuración para modificar aspectos a tu voluntad, desde distintos programas o modos de conducción, el modo normal, el modo, hay dos modos deportivos, el modo S y el modo S+, el modo track, modo de aceleración en línea recta, etcétera, etcétera. También hay distintos diseños del cuadro de instrumentos en los que, bueno, pues toma relevancia sobre todo la forma en la que se representa el cuenta revoluciones. También hay cuatro niveles de ruido de escape, por ejemplo, y eso precisamente supongo que es lo primero que queréis escuchar, ¿no? Pues vamos a dar vida al motor y a modificar el sonido. Bueno, entramos en el modo de escape y este es el sonido que aparece cuando elegimos el modo silencioso. Vale, bastante bien. Modo normal. Ahí ya cambia, ¿eh? Modo deportivo. Y ahora, por último, el modo circuito. Lo activamos. Bueno, yo creo que entre el modo silencioso y el modo normal es donde más diferencia hay de sonido, se nota mucho. Después, entre el modo deportivo y el modo circuito, yo creo que tampoco hay muchos decibelios de diferencia. Pero bueno, en cualquier caso, estaréis conmigo en que se escucha fantásticamente bien. Qué bien suena este V8. Vamos a hablar del motor. ¿Qué sería de un Mustang si no tuviera un V8 bajo el capó? Y además, como estamos en el tope de gama, pues olvídate radicalmente del cuatro cilindros turbo que llevan otras versiones. Este es un V8 sin nada de sobrealimentación, que ya de por sí es una rareza. En realidad, estos motores, estos bloques de ocho cilindros en V escasean en el mercado, pero sobre todo más si son atmosféricos. Y eso también tiene una consecuencia y es que cuando vas muy bajo de vueltas y pisas a fondo, la respuesta es algo pobre. Luego, lo voy a demostrar, tienes que llegar a un régimen bastante alto para que al pisar el coche salga hacia adelante de una forma mucho más enérgica. Este motor despierta y da lo mejor de sí a partir de 5.000 vueltas. Ahí es un bloque explosivo. Aparecen los 530 Nm de par de golpe y la respuesta es alucinante. Luego, lo vamos a demostrar, no es un motor de muy altas revoluciones. No es como el V10 de Audi, por ejemplo, de su R8, o el seis cilindros Boxer del 911 GT3, que llega mucho más allá de las 8.500 vueltas. Este llega a las 7.500 vueltas que, la verdad, no están nada mal. ¿Qué podemos asociar a este motor? Bueno, pues dos cajas de cambio. Esta que es una transmisión manual, como novedad lleva dos embragues que tienen y que acarrean unas ventajas. Luego las veremos también. Y por otra parte, una caja, una transmisión automática de 10 velocidades con convertidor de par. Esta caja de cambios manual es de Tremec, de la firma Tremec, y procede directamente del GT350. Tiene recorridos muy cortos y un accionamiento duro, bastante rudo. Lo cual, a ver, le resta un poquito de agrado en el día a día, pero por lo demás creo que es un acierto absoluto. Hay un sistema que va asociado a la caja de cambios manual y es el que emula el punto tacón y que lo que hace básicamente es igualar las revoluciones del motor con las de la transmisión cuando haces reducciones. Lo puedes desactivar, pero una vez que lo tienes activo y notas cómo funciona, creo que nunca más lo vas a tocar. Pero bueno, ya va siendo hora de que nos pongamos en marcha, me pongo el cinturón, vamos a ver qué tal se comporta este Mustang. Y vamos a probar primero dos modos de arranque que son chulísimos. El primero es directamente quemar rueda, el segundo es el Lance Control. Primero, para activar el modo que quema rueda, hay que entrar en el modo de aplicaciones de circuito o Track Apps. Entonces, damos a OK y bueno, la traducción que tiene Ford es bloqueo frenos delante. Damos OK, una pulsación larga para activarlo. Ahora te dice que tienes que pisar a fondo con el pie. Pusas y ahora ya suelta simplemente, gana revoluciones. Y el segundo modo es también algo alucinante. Entras igualmente en Track Apps. En este caso, la traducción que han puesto es la de opción de salida. Das OK, automático, pisas la embrague a fondo, metes primera y simplemente hay que acelerar a fondo, que las revoluciones se estabilicen y después soltar el embrague de golpe. Vamos a ello. Bueno, pues como habéis visto, ahora mismo sí que no hemos perdido nada de rueda. La verdad es que ha sido bastante eficaz. No es una aceleración de estas fulminantes, pero la verdad es que está bastante bien. Con todos los controles conectados, este Mustang esconde mucho su mala leche porque la tiene, y vaya si la tiene. Es un coche eficaz, pero exigente con el conductor si quieres ir rápido de verdad. No va tan por el sitio, por así decirlo, como un Porsche 911 o un BMW M4. El chasis y sobre todo el peso son 1.840 kilos. Hacen de él un coche, bueno, pues el que tienes que conducir sabiendo bien lo que haces, estando muy atento a sus reacciones. La dirección es rápida, vaya si lo es. Cada milímetro que metes de volante se transfiere directamente al eje delantero con una obediencia, pues, muy alta. Pero hay que decir que le echen falta un poquito de comunicación. Más información en las manos del conductor porque al final, si estás en el límite, puede que llegue el caso en el que no sepas interpretar perfectamente ese límite de adherencia del eje delantero y te encuentres con un desagradable, con un molesto subviraje que lo que hace es que seas un simple pasajero en un coche que hasta que no frenes un poco o dejes que las ruedas delanteras, pues, acaben agarrando otra vez, no eres capaz de inscribir el coche en la curva. Pero si todavía crees que este Mustang es un coche torpe en cuanto a dinamismo, la verdad, te digo desde ya que tienes que ir quitándote esa idea de la cabeza porque a este Mustang le gustan más que nunca las curvas y le gustan bastante. Lo bueno es que, al igual que pasa con otros aspectos del dinamismo, de la conducción, del comportamiento, la dirección también la puedes modificar, el tacto, lo que es la firmeza o la dureza, la puedes modificar aquí simplemente con este botón y puedes hacer que esté más a tu gusto. Simplemente tienes que frenar bien, apuntar con la mirada y, fijaos, girar y el coche se inscribe perfectamente en la curva. Eso sí, tienes que esperar muy bien el momento en el que abrir gas porque, si no, ya os digo que tiene una tendencia a subvirar bastante grande. Hay que ser paciente, paciente, paciente y cuando ya tienes la dirección muy recta, pía fondo, porque, fijaos, va a salir súper rápido. Pero, sin duda alguna, a ver, yo creo que la dirección es, para mí, desde mi punto de vista, el talón de Aquiles de este Mustang debería mejorarse porque, aunque es un coche que en circuito se está comportando bastante bien, quizás sea el aspecto en el que más difícil me está resultando interpretar y es un aspecto bastante importante. Pero, para que este Mustang se comporte así de bien en circuito, evidentemente, Ford ha tenido que poner, pues, toda la carne en el asador. ¿Y qué ha hecho? Pues, para empezar, el subchasis directamente lo recoge del Selby GT350. También tiene un autoblocante trasero de serie. También tiene la suspensión ajustable adaptativa, la Magne-Ride, que viene de serie. Y, por supuesto, un difusor heredado directamente del Selby GT500. La caja de cambios. Bueno, pues, la transmisión es una delicia por precisión, por recorrido cortos, por ese tacto general del cambio. La verdad es que no echó en falta para nada la transmisión automática de 10 velocidades y, sobre todo, tiene ese sistema que iguala las revoluciones al reducir y que funciona realmente bien. Si quieres tener todo el control en tus manos, la verdad es que te recomendaría este cambio manual. Y en cuanto a los frenos, pinzas firmadas por Brembo, seis pistones en el eje delantero. Son las mismas, es el mismo equipo que el resto de Mustang GT. Lo que pasa es que aquí el servo freno tiene una configuración algo distinta y lo que hace es que tiene un mayor mordiente mucho más rápido. Pero, a poco que frenas, a poco que hundes un poquito el pie en el freno, en el pedal, ya tienes ese mordiente que, la verdad, en un circuito se agradece bastante porque te da mucha sensación de control y mucha confianza. ¿Aguantan un uso intensivo en circuito? Pues, la verdad es que, aunque no estoy yendo a tope, no estoy yendo a todo lo que da el coche, en este uso sí que están respondiendo bastante bien y me está sorprendiendo para bien porque no noto ningún tipo de flaqueza en el tacto del pedal y está frenando donde yo le pido. Obviamente, sería casi mejor, con esos 1.840 kilos, tener un sistema un poquito más potente, incluso discos perforados. Pero bueno, en un uso más o menos normal cotidiano, no creo que vayas a tener ningún tipo de problema. ¿Y el motor qué? Bueno, pues el motor se lo va pasando en grande. Mientras el resto de elementos, como los frenos, pueden desfallecer, este V8 es incansable. Y, sobre todo, fijaos, puede estirar y estirar y estirar hasta las 7.500 vueltas con un sonido demoledor muy bronco. Es una auténtica pasada. Y frenas y vuelves a pedirte otra vez que aceleres otra vez a fondo, a fondo, a fondo. Vuelves a frenar, vuelves a meter otra vez volante y otra vez a acelerar a saco. Lo puedes hacer una y otra vez que siempre va a estar ahí disponible todas sus revoluciones para dar y entregar lo mejor de sí mismo. Y es que es un V8 inmortal, que encarna perfectamente el espíritu de este Mustang. Todo es mecánico, no hay muchos guiños a la electrónica. Tal es así que su consumo, por cierto, en circuito es prohibitivo. Pero bueno, en carretera normal, a ritmos normales, no baja de los 13 litros, lo cual, bueno, es un consumo muy, muy, muy alto, pero está un poco en la línea de lo que yo me esperaba en un coche así. De todas formas, como este Mustang es tan barato comparado con sus rivales, pues tendrías para hacer muchísimos kilómetros, pero muchísimos de verdad, para que el consumo fuera determinante en tu decisión de compra. Dicho de otra forma, lo que te vas a ahorrar en el precio de este Mustang, te lo puedes gastar directamente en litros y litros de gasolina. Y sí, estoy con vosotros en que si estoy en circuito, pues ¿qué hago con la electrónica activada? Vamos a desconectar los controles electrónicos y que Dios me pille confesados, porque estoy seguro de que esto se va a empezar a mover, y mucho. Bueno, sin duda alguna... El derrapar con este Mustang es un reto alucinante, porque tiene una trasera muy viva, evidentemente eso hace que tengas que estar muy atento a los movimientos que haces con el pie y con el volante. Por eso digo que este Mustang es para gente que tenga las cosas muy claras y que sea bueno, que sea rápido al volante con las manos, porque te exige. No es fácil, no es fácil. Sobre todo porque el latigazo que viene después, ese tienes que controlarlo bastante bien. Sí, justamente ese es el que tienes que controlar, porque si no las cosas se van a desmadrar demasiado. No es fácil, no es fácil domar a este caballo. ¿Cómo vas a poder identificar a esta versión del resto de la gama? Bueno, pues es muy sencillo, además de por los emblemas Mach 1 que aparecen aquí en la aleta delantera o incluso aquí encima del capó, tenemos pequeños elementos, tampoco son grandes cosas. Por ejemplo, este labio inferior de aquí es bastante más grande, es más prominente. Y después, detrás, en la parte de la zaga, tenemos un pequeño alerón, muy pequeñito, pero bueno, que le queda bastante bien. Y el difusor, este difusor, lo hereda directamente del Shelby GT500. En total, estos pequeños cambios que, como ves, son muy pequeños, pues hace que la carga aerodinámica de este Mach 1 sea un poquito mayor. Neumáticos, tampoco hay muchas novedades. Llantas de 19 pulgadas en ambos ejes. Neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, que son los que han funcionado también y gran parte de la culpa del funcionamiento, del comportamiento de este Mustang en circuito, es por culpa de estas gomas. Tenemos delante 2.55.40, detrás 2.75.40. Como ves, son pocos detalles los que identifican, los que se diferencian con respecto al resto de la gama. Vamos a ver dentro qué es lo que hay, porque creo que tampoco hay mucho, aunque sí que hay detalles. En este interior hay detalles, pues que son específicos o exclusivos de la versión Mach 1. Por ejemplo, esta plaquita de aquí, que hay delante del asiento del acompañante. Por cierto, estos asientos están muy bien, son calefactados y refrigerados, sobre todo son muy cómodos, pero dos cosas. La primera es que vas muy arriba, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La mala es que la posición de conducción no es todo lo baja que a uno le gustaría cuando, por ejemplo, está haciendo una conducción al límite en circuito, pero, por otro lado, como está un poquito más alto que, por ejemplo, un M4 o un 911, pues el acceso aquí delante es mucho más fácil, ¿vale? Después, otra cosa que tampoco me gusta es que son muy cómodos y eso supone que el confort resta muchas veces el que estés bien sujeto, que estos asientos de aquí te sujeten bien la espalda en los apoyos fuertes. Después, en cuanto a la calidad, bueno, pues es correcta, sin más materiales por aquí arriba, un poquito blandos, pero, en general, después, según vas bajando la mirada, te vas encontrando con plásticos más duros. Hay algunos ajustes que serían un poquito mejorables, pero, en realidad, bueno, pues tampoco, por el precio que tiene este Mustang Mach 1, tampoco le puedes exigir la calidad de un coche premium. Está bastante bien, pero sin llegar a la calidad de un Porsche 911, por ejemplo. Después, el volante. Está bien en cuanto a lo que es el diámetro, me gusta el tacto que tiene, pero yo corregiría una cosa, tiene excesivos botones, demasiados botones. 20 he llegado a contar y, al final, eso, cuando estás buscando una función en concreto, puede ser que tengas que quitar la mirada de la carretera durante demasiado tiempo. La instrumentación es digital, se ve muy bien, tiene un muy buen contraste y la puedes personalizar con los diferentes modos. Así que, desde ese punto de vista, también, un acierto este Ford Mustang Mach 1. Y, después de serie, también tiene el sistema de infoentretenimiento Sync 3, con el que puedes conectar perfectamente tu móvil Android o Apple y también tener otras aplicaciones del Ford Pass Connect, incluso una red Wi-Fi. La verdad es que está bastante bien, es muy intuitivo y no vas a echar en falta ninguna opción. Cuando hablamos de este Mustang Mach 1, pues entramos de lleno en el terreno de lo pasional, en el terreno de lo visceral. Dejamos a un lado todo lo que es la lógica y todo lo que son las razones más objetivas. No es ni mucho menos el más rápido una vuelta en un circuito como este, tampoco es el coche más eficaz entre su competencia. Un BMW M4, un Porsche 911, un Mercedes C63, son coches mucho más precisos en su conducción. Pero yo, en cambio, sí que me compraría este Mustang Mach 1, pues porque es algo, ya os digo, muy pasional. Y, sobre todo, tiene un motor debajo del capó que es un rara Avis, un V8, 5 litros, atmosférico, de los que ya no se hacen y los que están en serio peligro de desaparición. Ford piensa que todavía hay tiempo para disfrutar de un coche así y por eso lo han hecho. Y hay que aplaudirle, sobre todo, porque te llevas a casa un deportivo que cuesta 62.900 euros, que es un precio realmente bajo si lo comparamos con su competencia y porque, efectivamente, es un coche que va a despertar la admiración de todo el que pase a tu lado. Por mi parte, es todo. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like abajo en tus comentarios, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Cuídate mucho!